En la jornada 11 de la Liga Iberdrola, el FC Barcelona ganó en su casa 3-0 a la Granadiña. Pamela Tajonal se quedó en la banca. Desde aquí queremos felicitar a Pamela en su cumpleaños. Por su parte, el Levante ganó al Sevilla en la Ciudad Deportiva por 1-0. Charlyne Corral disputó 90 minutos. Goleada del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, ganó a Real Sociedad por 5-0. Kenti Robles disputó todo el partido y dio la asistencia del cuarto gol. Kiana Palacios disputó 72 minutos. El Betis también goleó al Valencia por 4-0. Mónica Flores disputó 24 minutos. Otra derrota del Málaga esta vez en Vallecas, perdió por 1-0. Natalia Gómez disputó 7 minutos. Albacete y Logroño empataron a 2. Ana Mejía fue banca. El Atlético de Madrid es líder. El FC Barcelona es segundo. El Levante es tercero. Valencia ocupa el lugar número 8. La Real Sociedad es novena. El Málaga 11º y el Albacete está en el lugar número 12. Charlyne empata a 8 en la clasificación de máxima goleadora. La Real Sociedad es tercero. Carlyne empataron a 8 en la clasificación de máxima goleadora. Gracias.